Esta es la parte 2 de cómo me cabrearon el guacamayo ovenja y el caracal madio. Como vieron en el otro video, el caracal madio me decía no. Pero ya me acordé y el guacamayo ovenja a la salida me molestaba. Y el aceño decía que nos molestábamos los dos. Mentiras, y él me decía algo. Me sale la cara de Ricky Limón. Díganme si a uno de ustedes le sale la cara de Ricky Limón.